De vuelta en Market, Economía y Negocios Señores, un problema con la edad de retiro en República Dominicana se está en este momento tratando y es que la Asociación Dominicana de Administradores de Fondos de Pensiones aclaró que su propuesta ante una situación o una modificación más bien de la Ley de Seguridad Social es que se aumente de 60 a 65 años de la edad de retiro y no a 73 como se difundió erróneamente La entidad se refirió a una declaración de Agustín Burgos miembro de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados quien citó los 73 años al hacer una interpretación con respecto a las expectativas de vida en la República Dominicana ADAF indica que su propuesta es que se aumente de 60 a 65 años de manera gradual procurando no afectar las personas que ya están próximas a pensionarse pero qué cosa no, 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 es que lo quieren todo hoy no, lo quieren todo lo quieren todo yo no quiero ni hablar de eso no, es terrible van a pensar como que personal que uno no tiene pero por Dios ganen un chisme ya están ganando muchísimo ya están ganando muchísimo ganan un poquito menos repartan mejor ese es el gran problema aquí oye bien aquí hay un serio problema ¿cuál? no es solamente que hay un modelo tributario regresivo leonino y medieval usted sabe que en la época medieval se consideraba que los reyes tenían derecho a tenerlo todo ellos se consideran así que ellos tienen derecho a tenerlo todo así mismo pasa no solamente con el modelo tributario que es regresivo sino pasa con una serie de leyes y contratos que se firman o que se negocian en el Congreso Nacional hecho para robárselo todo por ejemplo todo el mundo sabe lo que pasó con la ley 87-01 que trae ese tipo de aletazos para seguir queriendo tenerlo todo la ley 87-01 y así mismo pasa con una serie de contratos todo el mundo sabe lo que pasó en el proceso de capitalización especialmente precisamente en la parte eléctrica y todo lo que ha implicado no haber negociado adecuadamente esa capitalización del sistema eléctrico y también con otras empresas que fueron capitalizadas que también fueron un fracaso también se habla por ejemplo de lo que pasó con Barrigol que tampoco a pesar de que Barrigol evidentemente que ha sido no no esos ingresos que están a través de Barrigol ayudan mucho a la economía dominicana la estabilidad macroeconómica pero si hubiese un contrato un poquito más más igual entonces posiblemente entraran mucho más en consecuencia es hora de que haya un estado un gobierno que trabaje para el desarrollo de la República Dominicana para el progreso de la República Dominicana como país y que proteja a los más desfavorecidos porque hasta el momento no solamente a los privilegiados históricos de la República Dominicana sino que incluso hasta a los extranjeros se les da una serie de facilidades que son irritantes quizás con la revisión de la ley de seguridad social que está llamada a revisarse a modificarse y con una y con un pedido de que sea integral quizás se pueda solucionar algunos entuertos que se crearon incluso hace no más de un año y medio donde se hizo una modificación que realmente no beneficia a los usuarios de la seguridad social una barbaridad mira en Chile por ejemplo yo creo que en Chile el final de la ley de seguridad social que la de aquí es un copy pay de allá mal hecho porque la de allá a pesar de ser un copy pay la de allá es mejor pero en Chile eso van a terminar eliminándolo como se ha hecho en muchísimos países donde se aplicó ese mismo modelo que ha sido un fracaso el ministro de educación anunció que incluirá 21 nuevos municipios para el retorno a las aulas a partir del 11 de mayo mientras 8 que se incluyeron en la primera fase el 6 de abril cierran por alzas de contagios por COVID-19 Víctor Erasme completa la historia el ministro de educación precisó que la decisión de incluir nuevos municipios para el regreso semipresencial a centros de enseñanzas se hace después de verificar que sus índices de contagio por coronavirus registran un nivel adecuado asimismo Roberto Fulcar aseguró que en cuatro semanas de semipresencialidad en 48 municipios no se han registrado contagios entre los estudiantes y maestros teníamos 48 municipios ahora vamos a tener 61 municipios y seguimos el avalio satinando sistemáticamente y con vigor científico el comportamiento de la altura del COVID-19 Roberto Fulcar enfatizó que la reapertura de nuevas localidades la determinan los indicadores de contagio y prevalencia de COVID-19 tras destacar que se trata de un escenario cambiante y muy dinámico esos son de municipios son territorios donde ha crecido significativamente en esta semana el nivel de contagio y en consecuencia el nivel de positividad y en consecuencia es el momento de dar un impacto atrás entre los 21 poblados con una incidencia de positividad de coronavirus del 5% o menos donde se iniciará la docencia el próximo 11 de mayo figuran Padre Las Casas Peralta y Sábana Llego en Asua La Ciénaga El Ceibo La Vega Constanza y Nagua también Puerto Plata Salcedo Tenares Villa Tapia Villa Altagracia Los Cacaos Consuelo Guayacanes Fantino Laguna Salada Piedra Blanca Sábana de la Mar y El Valle Gracias Víctor y a propósito de que el Ministerio de Educación anuncia el listado de municipios que se sumarán a las 48 que iniciaron clases semipresenciales algunos padres y madres piden que su demarcación sea tomada en cuenta Rosalba Escavante con más detalles Residentes en el Café de Herrera en Santo Domingo Oeste piden que ese municipio sea incluido en la lista de demarcaciones que el Ministerio de Educación integrará al retorno a las clases presenciales Algunos padres y madres aseguran que con el debido cuidado los estudiantes pueden regresar a las aulas argumentando que de todos modos los niños se la pasan jugando en los barrios sin importar el coronavirus Sin embargo hay quienes entienden que debido a la incidencia de casos y muertes por contagio de COVID-19 las autoridades deberían esperar por lo menos un mes para seguir con la reapertura y precisan que de ser Santo Domingo Oeste incluido no mandarán a sus hijos a la escuela No, creo que no hay condiciones todavía porque creo que hay mucha gente con COVID-19 Sí en esta calle le dio mucho COVID-19 a muchas personas Yo opino que voy a aguantar un mes más todavía porque qué apuro es sabiendo la pandemia que todavía no se ha ido realmente por del todo para que uno no pueda y vuelva para atrás de nuevo aguantar un mes más Hay que esperar un poquito más Bueno, sí por el COVID porque no se ha ido todavía un poquito más El Ministerio de Educación explicó que la lista se ha elaborado teniendo en cuenta el comportamiento de la curva de contagios del COVID-19 presentado en los informes de la cartera de salud pública Gracias Rosalba La alcaldía del Distrito Nacional reinauguró el Parque San Miguel ubicado en el sector Ciudad Nueva del Distrito Nacional La alcaldesa Carolina Mejía explicó que el plan del Ayuntamiento es remozar unos 86 espacios similares en la capital dominicana Nosotros vamos a trabajar 86 recuperación de espacios y en este caso en este caso mis queridos amigos todos en este caso este ya es uno ¿Cuántos hemos entregado? Luis, siete ya Nos hemos entregado diez Ya entregamos diez Bueno, nos quedarán los otros 76 En el remozamiento del Parque San Miguel la alcaldía del Distrito Nacional invirtió unos 250 mil pesos Bueno, interesante señores El director ejecutivo del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario FEDA Efraín Toribio visitó el proyecto de siembra de berenjenas de la Asociación de Parceleros Santa Rosa en Atenuevo en Los Alcarrizos Toribio confirmó que los proyectos en desarrollo dedicados a la producción de berenjenas reciben el tratamiento correcto Uno, dos o tres meses distribuyó en el país dos millones de plantitas de berenjenas donde toda la provincia se sembraron cientos de tareas El funcionario dijo confiar en que estos proyectos generen cambios significativos en la economía de la gente y las comunidades Tú sabes que yo me anoto en la gastronomía que conlleve berenjenas Es verdad Con todo lo que es berenjena La berenjena es deliciosa en todas sus versiones Bueno, la verdad es que a mí no me gusta tanto Que no No Te estás perdiendo una exquisitez Es verdad En todas sus versiones He encontrado personas en ocasiones que hacen que la berenjena me guste pero la verdad es que no está entre mis mis platos favoritos Bueno El gigante del comercio electrónico Amazon anunció unos beneficios entre enero y marzo del 2021 que alcanzaron los Oye esta cifra 8.107 millones de dólares Más del triple que los 2.535 millones logrados en el mismo periodo del 2020 Gracias al enorme impulso logrado durante la pandemia del COVID-19 La verdad es que La verdad es que La verdad es que tigres que Unos caen y otros se levantan Han logrado unos negocios terribles Bueno Por ejemplo Jess Bezos y otros grandes millonarios norteamericanos y de otros países que han tenido beneficios pingües monstruosos gigantescos en este periodo de la pandemia Oye eso en el 2020 2.535 y ahora lleva 8.107 millones ¿Pero tú sabes lo que es? ¿Cómo? Yo creo que esa gente tiene que ser solidaria y aportar una gran parte de sus beneficios al apoyo de los países especialmente menos desarrollados para que puedan salir mejor de la crisis Por ejemplo Bill Gates ha mostrado en los últimos años tener una vocación altruista Así es Ojalá que él pues encabece esa una iniciativa en la cual de alguna manera toque el corazón de todos los multimillonarios para ver cómo se ayuda a la humanidad a salir de esta crisis que va a tener efectos o ya está teniendo efectos sanitarios y económicos monstruosos definitivamente y no solo eso el mundo los poderosos tendrán que buscar una solución porque no puede ser que las riquezas las grandes riquezas de todo el mundo de todo el mundo estén concentradas en tan solo el 15% Bueno pero los nuevos empresarios de la tecnología Zuckerberg Jeff Bezos Bill Gates entre otros esa gente está ganando demasiado dinero hay que hacer algo hay que hacer algo bueno no se le puede quitar que gane dinero pero por lo menos que es la distribución que distribuyan mejor hay que aumentar hay que aumentarle los impuestos para que ayuden a la gente cuando tú ves alarmante que una persona trabaja 8 horas diarias quizá más por 8 mil y 12 mil pesos mientras que otro trabaja tal vez más o menos con un salario de 200 y 400 mil pesos o sea esa diferencia esa inequidad en la distribución oiganme hay que buscar un equilibrio porque si no el mundo se va a autodestruir llegará un momento insoportables y la gente va a protestar eso podría estar en cualquier momento produciendo protestas mundiales ya ha habido muchísimas manifestaciones recuerda todas las protestas que hubo especialmente en la parte en Estados Unidos y la Unión Europea cuando explotó la crisis financiera del 2007 que tiró a la calle y que dejó sin empleo a millones de personas que pasaron de vivir estables a pasar hambre y ciertamente las manifestaciones en frente especialmente de los empleos financieros fueron abundantes así es buenos señores vamos ahora a las noticias económicas internacionales Microsoft anunció beneficios de 44 mil 813 millones en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal 2021 lo que supone un incremento de 35% respecto al mismo periodo de ejercicio anterior la empresa ingresó entre julio y marzo 121 mil 936 millones por encima de los 104 mil 982 millones de dólares anunciados en marzo 2020 y el banco centroamericano de integración económica anunció la aprobación de una línea de crédito por 5 millones de dólares a la corporación centroamericana de servicios de navegación aérea los recursos fomentarán las operaciones aeronáuticas y el monitoreo del tráfico aéreo de la región que hace posible los flujos de personas y de bienes y servicios en la misma además beneficiarán a más de 8 millones de pasajeros de los diferentes aeropuertos de centroamérica y contribuirán a mantener más de 370 mil empleos fijos y la reserva federal de los estados unidos arrancó su encuentro de dos días de política monetaria sin cambios a la vista en los tipos de intereses que se encuentran en el rango entre 0% y un 0.25% en un momento en el que la actividad económica ha tomado impulso y crece a un ritmo alto así se espera que el comité federal de mercado abierto mantenga la política monetaria expansiva que ha llevado a cabo desde el inicio de la pandemia el gobierno de chile elevó su previsión de crecimiento para el 2021 del 5% al 6% debido a las mejoras en el contexto internacional y el exitoso avance en el proceso de vacunación contra el COVID-19 el ministro de hacienda aseguró que la demanda interna crecerá del 8.8% previsto a inicios del año a 10.7% mientras que la inflación cerrará en 3.4% cuatro décimas más que en el pasado informe el gobierno español aprobó el plan de recuperación transformación y resiliencia con el detalle de las reformas e inversiones por importe de 70 mil millones de euros para ejecutar entre 2021 y 2023 a cargo de los fondos europeos la ejecución del plan permitirá sumar el crecimiento del producto interno bruto dos puntos porcentuales de media anual en el 2021 y 2022 en tanto que se generarán unos dos empleos por cada millón de euros invertidos y el banco de reservas financiará con una tasa fija de un 8% durante seis años el programa mi vivienda lanzado por el instituto nacional de la vivienda en acto nuevo santo domingo oeste durante un acto encabezado por el presidente Luis Sabina del el anuncio lo hizo el administrador general de la institución financiera Samuel Pereira quien explicó que los créditos a bajo costo serán aprobados tanto para los adquirientes como para los desarrolladores y promotores del proyecto que califiquen finaliza por el día de hoy market economía y negocio que pasen un buen fin de semana y nos vemos el lunes chau Gracias por ver el video.